El albergue Casa Terra Hospedagem está en Florianópolis, a solo 300 metros de la playa Praia da Joaquina. Ofrece aparcamiento gratuito previa reserva. Este alojamiento de estilo rústico tiene ventilador, baño compartido, toallas y ropa de cama. La Casa Terra Hospedagem cuenta con jardín, cocina compartida, mostrador de información turística y servicio de la bandería. Tanto en el alojamiento como en los alrededores se puede hacer una variedad de actividades, como ciclismo, senderismo y windsurf. El albergue se sitúa a 4 kilómetros de la laguna Lagoada con 6 a o y a 3 kilómetros de la playa Praia do Campeche. El aeropuerto internacional El Silio Luz se encuentra a 6,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com